Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes para ti, para todos los amigos y suscriptores de YouTube y redes sociales. El día de hoy quiero traerte un video un tanto diferente. No lo voy a editar, tal cual está saliendo en mi grabador de pantalla. Lo voy a compartir sin ninguna edición. Bien, quiero presentarte a esta hermosa modelo. Es una joven finlandesa llamada Mila Sofía Finn. Miremos estas imágenes de esta preciosa modelo. Según muchos expertos, tiene los estándares de belleza más elevados a la fecha de hoy. Voy a pasar a la siguiente foto. Un cuerpo realmente espectacular, una sonrisa, un carisma maravilloso. Podemos decir que es una mujer perfecta, bellísima, una mujer preciosa de tan solo 19 años, pero tiene un pequeño problema. Sigamos viendo algunas imágenes. Ustedes están viendo acá un overview. Yo les voy a dejar el link para que luego que ustedes pasen y visiten sus redes sociales. Fascinante. Es realmente una mujer muy hermosa. Muy joven, de hecho. Cumpliría con todos los estándares de belleza que la sociedad nos ha impuesto. Permítanme, vamos a revisar su perfil y aquí tiene un link que dice Mila Sofía. Y es donde aparecen compiladas todas sus redes sociales. Y aquí hay un video de YouTube que a mí me encantó. Voy a compartirlo contigo. Vamos a verlo. Hace muchos, muchos shorts, muchos videos cortos. Pero este video voy a ponerlo. De pronto voy a mutear el audio para no incurrir en algún problema de derechos de autor. Esperemos que cargue. Exacto, ahí está cargando el video. Yo me voy a hacer por acá a un ladito. Miren ustedes esas imágenes tan increíbles. Les dije que es una modelo finlandesa, influencer, 19 años. Supremamente bella, muy bonita. Se cumpliría con los estándares de belleza que nuestra sociedad nos ha impuesto. Pero tiene un pequeño problema. No existe. Es fruto de una inteligencia artificial. No me creas nada. Simplemente investiga, consulta, indaga. Yo soy José Vladimir Rodríguez. Un tal José. No me creas nada. Bueno, ya que te quedaste hasta acá, esto está hecha con un software de inteligencia artificial llamado Stable Diffusion. En algún momento haré un tutorial para crear estas increíbles imágenes. Gracias por acompañarme. Nos vemos muy pronto. Shalom. Gracias por ver el vídeo.